Buenas tardes, bienvenida a Cocina con Pepi. Esta tarde le vamos a hacer una coca de calabaza con pelitas de chocolate. Estos son los ingredientes. 6 huevos. 6 huevos. 500 gramos de calabaza. Ya que ya tengo yo batida como si fuera un puré. 500 gramos de azúcar. 500 gramos de harina de fuerza, que es la que uso yo. O ustedes podéis usar la que queráis. Harina común. Vamos. 225 mililitros, que no sé decirlo muy bien, de aceite de girasol. 18 gramos de levadura. Y la acepita de chocolate. Con estos ingredientes le vamos a hacer la coca de calabaza. Comenzamos. Bueno, vamos a echar los huevos en el recipiente. 1 a 1. Porque ya una vez me salieron malos unos. Y ya la verdad es que no me fío. Ahora lo vamos a poner a que aumente su volumen con la azúcar. Tiene que ponerse clarito. ¿Sabes? Aumentado. Con la azúcar. Y luego le echaremos el aceitito. La calabaza. La harina. Y la levadura. Esto. Mira, al final los chato juntos. No me dan cuenta. No me dan cuenta. Lo he hecho. Hablado el santo al cielo. Pero vamos, está muy bueno. Está muy bueno. Lo puedo. Ahora vamos a ponerlo aquí. Para. Ahí. Venga, vamos a ponerlo. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. No, 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 no. 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 La que no tenga máquina tampoco pasa nada con la turmí, porque yo cuando no tenía la máquina lo hacía con la turmí. Vamos, que no pasa nada. Que se puede hacer perfectamente igual con la turmí. Ahora lo vamos a echarle la harina con la levadura. Mira, lo blanquito eso, esa es la levadura. Y lo demás todo es harina. La vamos a echar ahí. Yo he hecho mucho porque somos muchos. Pero vamos, el que tenga menos gente, o sea, sola, piedad. Y ya tú que eres solita, ¿vale? Pues lo puede hacer perfectamente. Tres huevos, la mitad de lo que yo he echado, le tienes que echar. Y tú, Manoli, todas las personas que son solitas lo hacen perfectamente. Porque lo hace con menos cantidad, pero es muy fácil, con la turmí, con lo que tengáis cada una. Y sale buenísimo, de verdad. Vamos, ahora el otro poquito. Bueno. Pues esto ya está. Esto ya está. Ahora lo vamos a echar, que yo ya tengo preparado el molde con el papel. Vamos a echar la mitad. Y la otra mitad, bueno, un poquito más de la mitad, de verdad. Vamos a echar un poquito más de la mitad. Ahora lo echamos para todas las esquinas. Este molde es que es muy grande. Pero es que tengo que comprar, a ver si voy a comprar uno así, igual, pero más pequeño. Más pequeñito. Vamos a ver. Esta vez, porque hija, ustedes saben que tengo la vista fatal. Que veo menos que, madre mía. Vamos a ver cómo abro esto yo ahora. Porque esto está bien complicado, vamos. Y no quiero partirlo, porque luego las que me quedan se me pueden estropear. Pero ya, ya está. Madre mía. Ahí, ya está abierto. Vamos a echarle las pepitas de chocolate. Esta coca está muy buena, muy buena, muy buena. Está buenísima, vamos. Está buenísima. Todas las personas que la han probado, de mis amigas, se han quedado alucinadas. Con lo buena que está. Parece mentira que con la calabaza salga un pastel tan bueno, ¿eh? Pero está riquísimo, de verdad. Y yo a mis nietos no les digo que es de calabaza. Si no, no se lo comen. Pero está buenísimo. Yo creo que ya está bien de pepita, ¿saben? Bueno, cada una que le eche lo que a ella le parezca. Lo que a ella le guste. O más o menos. Ya está. Yo creo que ya está bien esto. Ahora le vamos a echar lo que queda. Mira qué cosa más buena, de verdad, ¿eh? Qué cosa más buena. Ah, os digo. El horno lo tengo precalentado, ¿vale? El horno lo tengo precalentado. Para ahora meter... Mira, se me rebala porque esto no tiene hasta, ¿sabes? Y se me rebala una barbaridad. Una barbaridad se me rebala. Y es que como está tan buena, tampoco os quiero dejar mucho en el recipiente. ¿Sabes? Porque todo lo que deje para tirarlo es una pena, ¿no, Buke? Es una pena. Esto está buenísimo. El pastel de calabaza está riquísimo, vamos. No sabía yo que estaba tan bueno, de verdad. Pero bueno. Ya. Ya está. Ahora le volvemos a echar un poquito de más. Mira, siempre mancho algo. Pero bueno, el que mancha la cocina es el que la usa. Todo así. Le vamos a echar una cequita de chocolate por lo alto. Mira qué buena cara. Qué bonita. A ver cómo sale. Mira, vamos a darle, ¿eh? Tres golpecitos para que se vayan para todos los lados. Que no hagan las burbujas que tenga por dentro, que salgan. ¿Sabes? Para que no le salgan luego una panza. Bueno, si le sale una panza, pues no comeremos con la panza. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ahora mismito está perfecto. Pues nada. Ahora dentro de un ratito nos vemos, ¿vale? Venga. Hasta luego. Ahora nos vemos. Bueno, aquí tenéis mi coca de pepita de chocolate y de calabaza. ¿Vale? Mira qué rico. Quema un poquito. No sé si abrí, si cortarlo para que lo veáis. ¿Sabes? Vamos a ver. Pero mira. Mira. La coca. ¿Cómo está? ¿Eh? Buenísima, buenísima. De verdad. Mira. Qué maravilla. Bueno, pues nada. Me despido de todas ustedes, que me lleva mucho tiempo sin subir nada. ¿Vale? A ver si ahora empezamos otra vez a subir recetitas. ¿Vale? Pues nada, espero que os gusten. Y si os gusta, pues ponerme un comentario. Yo, que es lo que me gusta a mí. Tengo muy pocos suscriptores, pero no me importa. Yo no lo hago por los suscriptores que tenga. Los que tengo, desde luego, son especiales. Tengo unos suscriptores buenísimos, de verdad. Me encanta. Lo hago por ellos. ¿Vale? Y por mí, claro. Pero sobre todo por ellos. Estoy encantada de la vida. Con todos vosotros. Elía también va por ti, ¿eh? Venga. Un beso. Hasta luego.